Cómo vincular una tarjeta de crédito a su aplicación CAS. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy le mostraré cómo puede añadir una tarjeta de crédito a su aplicación CAS. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación CAS en tu dispositivo móvil y asegurarte de que has iniciado sesión en tu cuenta. Y ahora, una vez que haya iniciado sesión en la esquina inferior izquierda de la pantalla se puede ver un pequeño icono de inicio. Tóquelo y accederá a este espacio. Para añadir una tarjeta de crédito, pulsa en la opción de cuentas vinculadas. Recuerde que sólo puede vincular su tarjeta de crédito si ya tiene una tarjeta de débito vinculada a su aplicación CAS. Así que si usted no tiene actualmente una tarjeta de débito vinculada a su aplicación CAS en primer lugar, tendrá que vincular una tarjeta de débito a continuación. Sólo obtendrá la opción llamada tarjeta de crédito vinculada. Como yo ya tengo una tarjeta de débito vinculada a mi aplicación CAS, esta me ofrece la opción de vincular una tarjeta de crédito. Así que para vincular la tarjeta de crédito sólo tienes que pulsar sobre ella. Después tendrás que introducir el número de tu tarjeta de crédito, la fecha de caducidad, el CVVI, por último, el código postal. Una vez que hayas introducido todo esto, pulsa en la siguiente opción en la parte inferior de la pantalla y ya lo tienes. Así es como se añade una tarjeta de crédito a la aplicación CAS.